Pese a los sucesos acontecidos en estas semanas que causan profundo dolor a los ecuatorianos y ecuatorianas y enlutan a la democracia del país, es necesario precisar que la no ejecución de los comicios en estas fechas previstas en la convocatoria podrían representar la nulidad de los mismos. Estos hechos violentos no nos detendrán, porque la paz y la democracia la defendemos todos. Este proceso ha demandado de nuestras más altas e inmediatas capacidades operativas y técnicas, pero también de estrategias de coordinación interinstitucional y de la cooperación y asistencia técnica internacional. Durante esta jornada democrática, 13.450.047 empadronados en el territorio nacional y en el exterior están llamados para elegir un binomio presidencial, 15 asambleístas nacionales, 116 asambleístas provinciales y 6 asambleístas por el exterior. Y también tendremos que pronunciarnos sobre las consultas populares del IASUNI a nivel nacional y del Chocó Andino para el Distrito Metropolitano de Quito. Cabe resaltar que a fin de garantizar el derecho de las y los ecuatorianos residentes en el exterior, el Pleno del Consejo Nacional Electoral implementó la votación telemática que ha superado ya los 100.000 inscritos, ratificando así el compromiso de nuestros compatriotas residentes en el exterior, que son parte de las decisiones democráticas y trascendentales de nuestro país. Hoy estamos listos para garantizar una vez más una jornada cívica y democrática y segura. Gracias, muchas gracias a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Hoy tendremos el acompañamiento de 53.707 efectivos de la Policía Nacional en todo el país y aproximadamente 43.000 miembros de las Fuerzas Armadas para contribuir a la seguridad de los 4.390 recintos electorales, porque en el contexto actual es prioritario tener comicios seguros, con paz y sin violencia. Gracias a las Fuerzas Armadas, gracias a la Policía Nacional, por favor, un fuerte aplauso, porque ellos con su vida defienden las nuestras. Las elecciones cuentan con la participación de 2.366 observadores electorales, de los cuales 2.026 son nacionales y 340 internacionales, pertenecientes a las misiones de observación electoral, organismos de cooperación y del honorable cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador. Todos ellos son testigos de la transparencia de todas las fases del proceso electoral. Este día están aquí presentes, acompañando a la democracia del Ecuador, las misiones de observación electoral como son la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, OEA, la Asociación Mundial de Organismos Electorales, AWEP, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, el Parlamento Andino, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, SELA, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, COPAL, Parlamento del MERCOSUR, Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, AMEA, y todos quienes nos siguen en territorio nacional con sus diferentes delegaciones. Así también, a fin de garantizar el control político para esta jornada electoral, están acreditados más de 110 mil delegados de las organizaciones políticas quienes son testigos y serán garantes de la transparencia de su ejecución. De manera histórica, no puedo dejar de resaltar un hecho trascendental para nuestra democracia, pues en esta elección se cumple con la paridad de género en los binomios presidenciales y con el 50% de encabezamiento de listas asambleístas. Es decir, en el Ecuador estamos llegando a la meta o hemos llegado a la meta de la paridad vertical y horizontal, muestra de inclusión y de participación en igual de condiciones para hombres, mujeres y jóvenes, que es lo que se busca en un Estado democrático.